muy buenas tardes a todos señores comienza aquí entérate verano el programa de hoy un programa en el que tenemos preparadas pues varias cosas por ejemplo nos va a visitar un director de cine afincado en Navarra también vamos a tener a un joven emprendedor que ha ganado hace muy poquito un premio bastante importante y visitaremos las fiestas de algunos de los pueblos de nuestra comunidad pero esto será nada en un ratito vamos a comenzar con el programa de hoy pero con otras cosas si siguieron la programación de Navarra Televisión durante las fiestas de San Fermín seguramente verían como Navarra Televisión les ofrecía la posibilidad de ganar pues varios premios entre ellos unas preciosas joyas de la firma Egusquilore como estamos viendo en imágenes ahora mismo a las dos ganadoras de estas joyas como decimos de Egusquilore ellas son Susana Romero y Felicidad León que nada hace poquitos días fueron a recoger estas joyas a la planta baja del corte inglés de Pamplona donde ustedes podrán encontrar las joyas como las que se han llevado estas dos amigas y un montón de cosas más no sólo con motivos de San Fermín sino joyas de verdad que se pueden llevar en cualquier momento del año y que son muy pero con muy bonitas vamos a escuchar ahora pues algunas de las impresiones de estas dos ganadoras me parece muy bonita la verdad es que es más de lo que esperaba y me gusta mucho mucha ilusión la joya así mucha ilusión además es muy original y muy bonita y me la pondré mucho cómo se animó a participar en el programa oye pues yo participo todos los años y el año pasado me atacaron unas repas de sol y este año pues bueno me ha tocado esto y con ilusión afortunada ya por segunda vez no no y antes me atacaron seis litros de aceite todos los años todos los años llamo todos los años el año que viene también hombre todos todos y qué le parece la joya a muy bonita es bonita sí y cuando se la va a poner oye pues mira en cuanto pueda me quitaré esta y me pondré la otra que suerte estas señoras desde luego enhorabuena para ellas y además de esas joyas de luz quilore también en navarra televisión podían ganar un viaje a canarias concretamente pues este que está aquí en el cartel que tengo ahora mismo en la mano y nos va a acompañar ahora en un momento la afortunada que se va a ir hasta canarias gracias pues eso al concurso que hicimos en el programa viva san fermín y durante toda la programación de navarra televisión está aquí conmigo hola qué tal hola buenas tardes qué tal estás bueno muy contenta por el premio ganado que no lo esperábamos y fue una sorpresa total encantada supongo no sí sí estamos muy contentos en mi marido y nuestros hijos están como locos aunque sólo podemos ir dos personas claro bueno pero hay que disfrutar aunque sea sólo dos personas y cómo fue la idea de participar esta vez en casa dijiste vamos a probar suerte por si acaso oye que nunca se sabe verdad sí bueno vemos todos los días el programa y mi hijo yñigo quería participar y llamamos y nos dijeron que tenía que ser un adulto dijo bueno pues tu ama y llamamos y contestamos las preguntas y pues contentos porque habíamos conseguido dos entradas para senda viva y al final un viaje también y no hemos dicho que nuestra amiga se llama puy verdad sí soy puy pues nada te voy a hacer entrega ya de de este cheque que te acredita como la ganadora de ese viaje a canarias para dos personas con los que viajes y navarra televisión enhorabuena gracias a todos y además si también se acuerdan nosotros les pedíamos que nos enviaran sus selfies para entrar en el concurso para poder ganar una tablet y un teléfono móvil de última generación y estos que estamos viendo ahora que vamos a ver son los selfies ganadores sin duda divertidos estos selfies y tenemos aquí al los dos flamantes ganadores estefanía sergio vosotros sois los afortunados que vais a llevar este teléfono móvil y esa tablet por estos selfies tan originales que nos enviasteis pues al concurso de navarra televisión estefanía contenta muy contenta muy contenta además fue pues algo bastante raro creo que soy la primera persona en el mundo que se gana algo sin saber que está concursando porque ya estaba siguiendo todas las fotos en instagram y todo esto después veía un poco lo que la gente colocaba las cosas que colocaba de los temas de los que hablaba y de repente veo sans selfie entonces mira un poco luego pues he visto que que en navarra televisión pues como que retuitaban las fotos y tal y he dicho pues voy a poner una pero no tenía ni idea de un concurso oye pues qué curiosa historia de repente pues me llega que te has ganado y vale pero no tenía ni idea qué suerte así que ganada sin querer la verdad estefanía que te voy a hacer entrega ya de este cheque que te acredita como ganadora vale de esa tablet que la disfrutes un montón muchas gracias seguro que bueno la disfrutarás porque además esto ahora es casi necesario tener una tablet verdad eso es y para ti ese teléfono móvil ese smartphone sergio por ese ese selfie que hiciste explícanos cómo fue el proceso de creación de esta fotografía ganadora pues salíamos de marcha los amigos y solemos salir en sanfermines con rotuladores íbamos marcando a la gente pues algunos bigotes otros ojos y al final pues dije voy a hacer una selfie porque veía el programa todos ya si voy a mandar que parece que es como curiosa la foto entonces pues mis amigos me decía que estás loco que no mandes que aquí que para allá y ahora te van a tener envidia a tus amigos como me toque ya verás y mira mira pues nada oye pues me alegro muchísimo por los dos enhorabuena que disfrutéis vuestros premios y que sigáis participando en más concursos de la televisión y ahora nosotros nos vamos a ir a charlar un ratito con elisa beni esta famosa tertuliana de televisión periodista y escritora nos recibió hace unos días que estuvo aquí en pamplona presentando un libro y todo esto fue lo que nos contó una periodista que llevo 26 años haciendo periodismo desde que salí de la facultad aquí en pamplona que he disfrutado muchísimo haciendo periodismo todos estos tiempos que es algo que sigo llevando dentro pero que desde muy pequeña llevaba dentro de mí el gusano de la literatura supone haber llegado profesionalmente a un sitio que sí supone una evolución profesional porque es verdad que hacer información pura y dura es muy bonito durante muchos años pero que hay un momento en que en que el cuerpo te va pidiendo por ejemplo hacer interpretación explicarle un poco a la gente qué es lo que está sucediendo y hay otro momento otro paso en el que quizá tú ya sientes que tu propia interpretación de las cosas puede tener peso para orientar la opinión o para o para que la gente de alguna manera entienda mejor las cosas yo nunca lo he vivido como un de hecho sienta que siento que tenga ningún poder no es verdad que si vas por la calle que a mí me pasa mucho y la gente te te para y te dice oye pues gracias porque me siento representado lo que dices o porque alguien tiene que decir lo que pensamos mucha gente etcétera etcétera pues oye no deja de ser una gratificación profesional porque lo es no pero en el fondo es una cosa que a ver yo sé que esto es un atópico pero es verdad que lo que te hace lo que te produce responsabilidad porque de alguna manera sabes que estás entrando en el digamos en el chorro de opinión pública de una forma muy potente yo tengo unos recuerdos muy hermosos de esta tierra muy hermosos primero porque primero porque yo no renuncio nunca renuncio a la formación que recibí aquí que me parece que fue muy buena y también a la humana y de hecho yo antes se lo comentaba un amigo yo llegué aquí con 18 años y era una niña y yo me fui con 23 años y creo que era una mujer más parecida a la que soy ahora no y eso eso se transformó en estas calles y en unos años que eran muy difíciles en los años de 82 87 que fueron unos años todavía muy duros en general en el país vasco y en la sociedad navarra también lo sufrió y sin embargo pues bueno cuando llegas aquí que te pasa pues te pasa que que de alguna manera como con el libro me vuelve la niña pues con venir a pamplona me vuelve la joven que fue tan feliz aquí no y eso siempre está bien me parece muy bonita se me ha parecido que se come fenomenal que la gente es una gente muy no sé como muy muy sana yo también me siento así no muy diferente una gente de otra no en la novela aparece la ribera bueno pues un tipo de persona quizá la del norte un poco más cerrada pero también es verdad que yo tengo amigos que hice aquí que ahora mismo voy a voy a comer con una no sé que que te perduran a través de los años y eso es una cosa que no todas partes suceden es verdad que el periodismo está pasando ahora una una etapa difícil y que a mí me desconcierta un poco porque se parece poco al periodismo que yo viví cuando estaba en las redacciones que digo yo he pasado muchos años en las redacciones como redactora jefe como directora como directora mucho tiempo y es verdad que ha habido un estropicio en el periodismo y que debiéramos de ser capaces de solventarlo porque una sociedad democrática sana necesita un periodismo sano y ahí hay algo que que chirría y que y que ha cambiado y que yo creo que es un hablamos tanto de regeneración por ejemplo de los políticos del sistema bueno es que nosotros también debemos de reinventarnos esta profesión tiene una esencia la esencia es que hay que contar historias historias verdaderas historias verdaderas que ayuden a la gente a formarse una idea del mundo para ser más libres y para poder tomar decisiones más libres y por lo tanto eso está estaba basado en los principios de la profesión que eran clarísimos y que ya no se respetan el éxito el éxito es haber sido capaz de conseguir en esta vida hacer lo que quieres vivir de lo que quieres y disfrutar con lo que quieres eso es el éxito peaje libertad es un thriller judicial que yo he querido que sea vertiginoso y que cogiera al lector y la arrastrada conmigo desde el principio desde que dos cadáveres medio descompuestos aparecen en las barranquillas que es el poblado un poblado marginal de madrid hasta el final hasta un ese final que no voy a contar claro porque no voy a hacer spoiler y llevarle a conmigo atrapado hasta el final de una forma rápida vertiginosa y yo creo que extenuante y creo que lo he conseguido y en segundo lugar como toda buena novela negra y como todo buen thriller retrata también las entrañas de la sociedad a la que pertenece y entonces ahí también he querido coger al lector agarrarle por la solapa y decirle ven conmigo que voy a levantar para ti esta etapa de cómo es el poder en españa de cómo es la justicia en españa de cómo la política quiere trastear al poder judicial y ven conmigo y lo verás conmigo desde las tripas y eso también lo hago dentro de la novela la la inspiración pues probablemente de mi amor por la novela negra y policía que lo he tenido lo he tenido siempre y nunca me ha aborgonzado de reconocerlo y de conocer muy bien ese mundo por dentro no me apetecía contar una historia potente que que pasará dentro de esas bambalinas a las que es muy difícil acceder y en las que yo he tenido he tenido bueno pues el privilegio porque conocer conocer mejor las cosas siempre es un privilegio y más para un periodista que yo tengo el privilegio de conocer lo cierto es que están así que a mí me navarra me gusta mucho que hay tres capítulos de la novela que suceden en territorio navarro que hay un momento en que la jueza aldama para seguir sus investigaciones ella en persona eso es algo que en el procedimiento español se puede hacer se desplaza hasta tudela para interro para proceder unos interrogatorios hacer las investigaciones allí entonces ella se aloja en el hotel en hotel boutique en las bárdenas que existe realmente ese hotel y ahí sucede una de las escenas más entrañables probablemente o sea que a la gente más le gustan de la de la novela que es una conversación entre el juez de tudela entre bernardo vergara que es un juez viudo ya mayor a punto de jubilarse y la juez joven que ha venido de madrid en la que hablan sobre cómo es esto de juzgar el dedicarse a juzgar y hasta qué punto te desgasta o no es una conversación que tienen muy muy bonita y muy entrañable no y luego pues hay un inspector de policía judicial que es el que lleva el caso para la jueza aldama que también viene con ella y que en colaboración con sus compañeros de la jefatura superior de pamplona pues realiza también pues unas pesquisas aquí en pamplona que porque lo he hecho así porque necesitaba usar una entrada por el pirineo desde francia y de todas las entradas posibles buscado elegir a del sitio que al que más cariño tengo y que más me gusta que es navarra y por eso hay tres capítulos que suceden en líneas generales mayoritariamente los jueces son grandes esforzados son personas que tienen un trabajo muy difícil que psicológicamente es complicado tiene es para ellos muy doloroso no es psicológicamente complicado y que y tienen muy pocos medios porque los políticos no tampoco quieren darles más medios entonces trabajan en jornadas muy largas y en cosas que son muy complicadas y que no son sencillas el tema es cuando cuando el poder el poder judicial la justicia se acerca al poder político y empieza a señalarles oye qué pasa con tu financiación oye qué pasa con tus contrataciones oye dónde está este dinero oye qué has hecho con lo que los ciudadanos te han entregado entonces el poder político se siente molesto y es cuando intenta bueno pues toquitear lo que puede para lograr cierta impunidad y eso es lo que a lo que estamos asistiendo en muchos casos es lo que hace crujir el sistema eso es lo que hace que el sistema se manche periodista sin duda yo sí comparto con con camis y con otras otras personas que han dicho que es la profesión más maravillosa del mundo sí lo es para mí sí pues hayamos visto esa entrevista con elisabén y esa mujer de todo terreno y vamos de una mujer todo terreno a un joven que también es todo terreno él se llama john echeverría y ha ganado hace muy poquito el premio jóvenes emprendedores sociales que entrega la universidad europea se acompaña aquí esta tarde john buenas tardes qué tal bien 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 encantado supongo con ese premio sí la verdad que es el reconocimiento a una labor que llevamos ya más de dos años trabajando no ahora nos explicarás un poquito la labor por la que te han otorgado ese premio pero hay que decir antes de nada que optaba 200 proyectos a ese premio nada menos si la cifra concreta no las no la sé pero sigue seguramente que serán más de 200 pero bueno si hablábamos antes john y yo que bueno este premio ha sido concedido a este joven que nos acompaña pues por un trabajo de el desarrollo de una red social y claro yo creo que la gente cuando escucha red social pues rápido lo 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 hila con facebook con todas estas cosas de nuevas tecnologías y no tiene nada que ver con esto verdad yo en el proyecto por el que ha recibido este premio no sacan sensarea al fin al cabo eso es una red social pero es una red física no 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 tratamos de una red tecnológica sino que somos una red de personas con el objetivo de crear sinergias y conexiones entre personas porque creemos que al fin y al cabo trabajando en red trabajando en equipo pues se pueden hacer muchas más cosas que trabajando individualmente vamos a decir que esta red social su creación tiene un fin el fin es ayudar a la comarca de sacana pues a salir un poco de esa crisis económica aguda quizá que bueno como en casi toda españa ahora mismo estamos pasando explícanos si bueno en sacana en el año 2008 ya empezaron a cerrarse las primeras empresas multinacionales no destruyendo cerca de 2.000 empleos en una comarca de 20.000 habitantes entonces decidimos que que teníamos que activar las personas tenemos que atrevar a las a las agentes a las instituciones a las empresas a diferentes tipos de entidades porque creíamos que que sólo sacana podía salir de la crisis si verdaderamente nosotros los a candaras nos activamos y empezamos a poner en marcha pues diferentes proyectos empresariales y de dónde surgió esta idea pues esta idea ha surgido de diferentes experiencias de navarra y país vasco no porque o sea creemos que somos una iniciativa muy innovadora no hay ninguna otra experiencia como la nuestra pero sí que nos hemos fijado en otras experiencias como puede ser la experiencia de cerain de le activa y en vizcaya también de u gasa en en goyerri ya son experiencias que nos hemos fijado porque han tenido herramientas o metodologías muy muy parecidas a la que nosotros queríamos ponerlas pero creemos que es algo innovador porque en dos años y medio que llevamos funcionando y mediante las casi 25 actividades que hemos organizado pues hemos movido a más de 700 personas en el valle y eso para nosotros ha sido todo un logro cuéntanos alguna de esas 25 actividades que dices que que habéis organizado en qué consisten porque al final la finalidad de esta red social es crear un poco de equipo podríamos decir si empezamos las actividades las empezamos un poco trayendo diferentes experiencias de desarrollo endógeno a sacana porque creíamos que debe debíamos de enseñar a la ciudadanía a la sociedad de sacana que este tipo de experiencias ya se habían llevado a cabo en otras comarcas en otros países y para poder creernos creernos los necesitábamos traerlo entonces trajimos cinco experiencias luego seguimos mediante una jornada de emprendimiento no creando equipos multidisciplinares de diferentes ámbitos como puede ser el turismo el primer sector el ámbito más económico música tal y de ahí ya empezamos a crear equipos a juntar a personas poner ahí encima de la mesa diferentes proyectos no y animar a esas personas pues a empezar a poner en marcha esos proyectos luego hemos trabajado en programas formativos cursos formativos para ayudar a los emprendedores quizás a que desarrollen más y mejor sus proyectos también cursos formativos con con la ayuda de entidades o asociaciones que se han puesto en marcha estos dos últimos años y medio pues también con un poco con nuestra misión y visión y valores y creando esas redes personales y tal entonces pues la verdad que nuestro objetivo siempre ha sido pues no sólo ser nosotros una red sino que trabajar en red y trabajar en red también con otro tipo de asociaciones o instituciones si estamos viendo ahora mismo yon imágenes pues de algunas de las actividades que que habéis llevado a cabo funcionan estas actividades hombre hay actividades y la verdad que pues sinceramente algunas no han funcionado pero de ahí de ahí es lo que aprendes no sea al final creemos que debes debes aprender de los errores y por ello creemos que que bueno que cada día o cada mes que vamos yendo pues vamos mejorando no en estos momentos por ejemplo nos faltan por hacer dos cursos formativos en estas dos semanas que nos quedan de julio y sí que sí que hemos visto que pues bueno pues ya en un curso formativo tenemos cerca de 30 personas sobre la historia de esa cana no entonces sí que haya sectores o ámbitos que verdaderamente interesan y quizás hay otros no entonces en lo que trabajamos es en los que no interesan tanto pues empezar de intentar mediante otros tipos de herramientas o metodologías pues llegar a esa sociedad como hemos hecho al principio bueno pues de esta entrevista había más de 200 proyectos bueno pues enviados a esa universidad europea que crees que es lo que esta universidad ha valorado en tu proyecto pues para haberte otorgado uno de los galardones sí bueno yo creo que al fin y al cabo uno de los puntos fuertes que tenemos creo que somos somos una idea innovadora que nos hemos basado en otras experiencias pero que en tan pocos en dos años y medio pues hemos llegado a conseguir verdaderamente objetivos muy objetivos muy grandes hoy objetivos y resultados muy potentes no creemos que es eso también creemos que que el estar mal el estar en una en un valle donde ha afectado gravemente la crisis a poder activar esas personas que hemos seguimos trabajando en ello porque al fin y al cabo estás en un momento como muy negativo muy pesimista y tienes que cambiar esa mentalidad una más proactiva o positiva entonces todo ese trabajo que hay que realizarlo pues es mediante diferentes metodologías de sensibilización concienciación actividades o programas formativos pues que pongan en marcha pues diferentes proyectos empresariales entonces yo creo que es la conexión y el trabajar en red no porque muchos de los emprendedores de hoy en día pues somos y son pues personas que trabajan individualmente no y yo desde que desde que llevo emprendiendo pues casi cuatro años y siempre emprendiendo en equipo creo que trabajar en equipo pues tiene mayores beneficios que cosas negativas si yo nos dices que ya vas emprendiendo ya más de cuatro años pero para que la gente de casa se haga una idea tienes tan sólo 22 años o sea llevas desde los 18 años prácticamente bueno pues emprendiendo cuéntanos algunos de los proyectos y empresas que ha llevado a cabo porque no sólo ha sido esta tu labor has tenido pues más proyectos tienes más proyectos a tus espaldas si en este momento pues estoy cursando ya cuarto grado hoy cuarto año de grado de un grado pues novedoso de liderazgo emprendedor e innovación de la universidad mondragón pues es un grado que no hay casi en ninguna universidad y es un grado en el cual desde el primer día tienes que crear una empresa el cual se convierte en empresa cooperativa no una junior cooperativa dentro de esa cooperativa pues hemos trabajado en diferentes proyectos pues una de las cuales pues podría ser quizás verde hago que es una que es la primera feria de la sostenibilidad ambiental de euskadi en el cual lo que nosotros el objetivo que teníamos era informar a la ciudadanía de los diferentes productos y servicios que había en el mercado sobre eficiencia energética sostenibilidad en movilidad o ambiental entonces sí que organizamos ya llevamos dos años organizando este evento en el cual hemos conseguido en dos años pues el tener un crecimiento desde 6.000 visitantes en una feria de dos días a casi 14.000 visitantes en tres días no eso es eso es un proyecto luego también hemos trabajado en en la educación porque creemos que la educación actual no sea no presta los servicios adecuados a los estudiantes a la ciudadanía en general y hemos trabajado en formar a directores de escuelas en formar a profesores para que den de una diferente manera con unas herramientas y metodologías pues innovadoras sus clases más más tradicionales y qué es lo que te mueve a emprender a llevar a cabo bueno pues diferentes proyectos simultáneamente bueno yo creo que al final emprender no es sólo crear una empresa no yo creo que emprender es una actitud ante la vida o sea yo necesito retos para poder seguir desarrollando tanto personal y profesionalmente entonces o sea yo no valgo para estar quieto no sea necesito moverme necesito ir a otros países a visitar a ver qué es lo que hacen en otras culturas diferentes y de ello pues creo que al fin y al cabo emprender pues yo creo que tampoco vale todo el mundo para emprender y eso es yo lo digo así de claro yo creo que no no todo el mundo vale pero sí que sí que creo que es más una actitud que tú tienes ante la vida ante para enfrentarte a los retos a los problemas que te puedan venir o para verdaderamente desarrollar un proyecto empresarial y yo ni ya para terminar hoy en día bueno pues hay muchos jóvenes que debido a la situación actual no saben muy bien qué hacer con su vida no encuentran trabajo no encuentran salidas laborales no sé qué consejos les darías tú a pesar de tu juventud pero bueno desde el punto de vista ya de tu experiencia como emprendedor con ese premio que te acredita si yo creo que el consejo que no me gustan dar consejos porque yo creo que al fin y al cabo como antes he comentado no todo el mundo vale para emprender pero sí que creo que tampoco valemos para estar quietos o sea yo creo que es necesario esa actitud proactiva que debemos tener pueda ser para trabajar para alguna empresa para trabajar para otros o para crear tu proyecto tu propio proyecto empresarial no yo creo que siempre hay que tener una actitud proactiva y positiva ante la vida y luego pues intentar encontrar esa pasión y ese talento que muchas veces creo que no somos capaces de identificar nuestro propio talento entonces activando ese talento y encontrando tu pasión y es con esa actitud positiva y proactiva quizás pues logres lo que verdaderamente quieres desde luego comparto lo que has dicho que todo el mundo tiene algún talento solo hay que encontrarlo ¿verdad John? Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por ese premio y que sigan los éxitos John Gracias. Gracias a ti. Bueno y ahora pues nada nos vamos unos minutos a publicidad pero no se muevan porque a la vuelta vamos a hablar de cine y además de cine que está situado en Navarra y con un director de cine que también está zincado en Navarra así que no se lo pierdan que ahora mismo volvemos